Estamos con Emanuel, estamos en línea con Emanuel Aquiki, él es director de Deudas.ar y nos va a desasnar y a explicar por qué tanto quilombo en este país hermoso que se llama Argentina. Hola Emanuel. ¿Cómo estás querido Luis? Un saludo para todos allí, es un placer escucharlos. ¿Todo bien? Todo excelente, todo excelente. Con todo este tema del combustible, ¿no? Oh, estamos viendo más de dos horas para cargar nafta, la gente esperando. Está terrible todo, pero bueno, a ver, yo digo, porque esto no pasa gratis, hubo una distracción, hubo no una inversión, falta de plata, ¿qué pasó acá? Y hay que sumarle también la excesiva especulación que existe. Claro, yo creo que más que nada la especulación. Porque hasta la semana pasada no había escasez de combustible y no había problema de combustible. Entonces, antes de las elecciones, ya el día viernes, muchas instituciones de servicio comenzaron a restringir su venta de combustibles. El lunes comenzaron nuevamente con la venta, pero ya con aumento. Claro. Y hoy, fin de semana siempre, jugando con eso, ¿no? Con la necesidad de la gente, no solamente aquella que tiene que ir a trabajar o todo el combustible. Sabemos que es lo que moviliza un pueblo, lo que hace al crecimiento de todas estas cuestiones. Y vemos que en definitiva no están colaborando con eso. Hay muchas estaciones de servicio que están especulando y me consta, me consta. Tienen guardado ahí el combustible, venden un rato, después cortan, vuelven a vender y te dicen que solamente tanque lleno o efectivo. Nada de tarjeta, nada de débito, no, no, todo efectivo, ya viva. Vos sabés que hace, yo esto lo comenté, no sé si se acuerdan, debe estar grabado seguramente, que hace dos semanas atrás ya venían algunos pueblos, en algunos lugares del interior, ya venía faltando el combustible por la especulación, porque no entregaban, etc. Y el campo, no le llegaba combustible a la gente del campo, entonces iban a cargar al pueblo y el pueblo se quedaba sin combustible porque había que cargar los tractores, los camiones, ¿me entendés? Ya estaba pasando eso. Sí, aparte, ha sido todo un verso esto del congelamiento de precios de combustible, no lo pudieron mantener, sostener, supuestamente iba a ser hasta fines de octubre y tuvimos el aumento ya este lunes, o sea que no pudieron sostener para nada el congelamiento de precios, por una cuestión obvia, ¿no? O viste que aumenta el dólar, aumenta todo paralelamente, entonces es muy difícil eso. Yo creo que ha sido más que todo una medida electoralista que no se ha podido cumplir, pero aquí vamos a los hechos concretos. Tienen que comenzar a aplicar la ley de abastecimiento, porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo, pasó en el gobierno de Alfonsín, en donde también comenzaban muchos especuladores a no querer vender su mercadería. Entonces es allí donde tienen que comenzar a aplicar la ley con todo su rigor, ¿no? Porque no solamente en las estaciones de servicio, vos fijate, vos vas a los supermercados y tenés muy poca reposición de góndola, a pesar de que los depósitos están llenos. Digamos, no hay faltante, no hay escasez de alimentos, no hay escasez de combustible, para mí es una forma de extorsión. ¿Pero qué, 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 a ver... ¿Qué ganan, me decís vos? No, bueno, pero a ver, la mayoría, la mayoría de los votantes y la gente, por lo que veo, está eligiendo lo nacional y popular. ¿Cuál es el conflicto? O sea, hasta ahora, hasta ahora, en el gobierno de Alberto Fernández, no hicieron paro, los maestros estaban bárbaros, no hubo paritaria, todos cobran hermoso, nadie se queja, todo aumenta y nadie dice nada. El dólar se fue a mil mangos y mil y pico y nadie dijo nada. O sea, ¿por qué esto ahora a último momento? La verdad que desconozco las causales, desconozco... Sí, era obvio que el congelamiento no lo iban a poder cumplimentar, pero esto de comenzar a restringir la venta de combustible o generar también, porque esto también genera la paranoia, ¿no? O sea, no solamente, porque quizás exista combustible, pero genera de que no va a haber, entonces todos estamos alborotados, motos, autos, todos ahí esperando hasta dos, tres, cuatro horas para cargar combustible, por las razones que decíamos. Pero en definitiva, tampoco veo una comunicación oficial que digan que a partir de ahora esto se va a cambiar, dicen que iban a pedir, no sé a dónde, petróleo, desbarco, entonces no entiendo mucho por qué justo ahora, un fin de semana... Pero es que la nafta está, el tema es que no la liberan, o sea... No sé si la nafta está, pero digo, a último momento, ¿para qué? Están especulando con el precio, obvio. Pero ¿para qué ahora? Si lo podían haber especulado antes, ¿por qué ahora? Claro, a que toda la semana no hubo problema y fue justo el fin de semana, ¿se da? Esas son, digamos, son avivadas también, y los estacioneros no se quedan atrás, las cámaras de estacioneros, ¿no? Sí, no, está claro, pero digo, un gobierno que venía... A ver, a ver, partamos de la base que el gobierno de Alberto Fernández la pasó muy bien durante estos cuatro años. Hubo aumento, hubo todo, pero no le hicieron ningún... Yo no vi ningún sindicato que le hiciera quilombo, la gente no reaccionó para nada. No, no hubo problema de nada en ese sentido, no tuvo, digamos, ninguna manifestación. Ningún sobresalto. La manifestación, exactamente. Pero bueno, repito, desconozco las razones por las cuales hoy hay este presunto desabastecimiento sumado a la excesiva especulación y a lo mismo de siempre. Pero esto genera una incertidumbre en la gente, que la verdad que no lo entiendo, porque, a ver, uno que más o menos escucha, de algunos que saben, era sabido que esto no se podía bancar y la locura de tirar platita no se podía bancar, era obvio. El dólar como estaba... Siempre, a ver, partamos de la base, Manuel, que un litro de nasta era un dólar, ¿te acordás? Siempre. Más o menos. Sí. Más o menos estaba ahí. ¿Sí? Hoy que tiene que estar, mil mangos entonces el litro. Es que sí, siempre va en desfasaje. Yo estaba viendo el tema del congelamiento de precios, porque lo que se congeló fue el precio minorista, no el mayorista, y el mayorista, digamos, siempre entre el minorista y el mayorista había un 10% de diferencia. Hoy, con este congelamiento y con los aumentos de todo tipo, se fue a un 30%. Claro. Por eso es insostenible. Claro. Y escuchame, y más allá del dólar, de la nasta, hoy, una gaseosa cola está más cara que un litro de nasta. Sí, más o menos. Olvidaste. Olvidaste. Sí, sí. A ver, hoy nada es barato. Nada es barato. Y lo que pasa es que también esta excesiva especulación hace que encontremos estas diásporas de precios, que se llaman, en donde en una sola cuadra vas a tener un mismo producto a diferentes precios. Claro. Yo sé que vos estás con el tema de los precios todo el tiempo y el tema de los supermercados, más que nada, ¿no? Sí, 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 de todo, de todo. Porque también, aparte de hacer el tema de deudas, tenemos una asociación de consumidores que hace 18 años representamos. Claro. Y la semana pasada, antes de las elecciones, ya faltaba arroz, faltaban fideos, las góndolas estaban vacías del tema de aceites. Digo, ¿es tan difícil regularizar y ponerse de acuerdo con los empresarios? Es tan difícil decir, mirá, o al revés te la tiró, Emanuel, al revés te la tiró. ¿Por qué no liberás todo el precio y que la gente compre donde se le da la gana? Y la marca que quiere. Y competís con precio y competís con marca. ¿No sería mejor? Sería mejor, sería mejor también premiar aquel que... A ver, en todo esto, comendamos que están los buenos y los malos, ¿bien? Están buenos en el ejercicio y malos en el ejercicio del comercio, de la empresa, de la industria. Porque más de uno conocemos que las cuestiones muchas veces no hay aumento, no tratan de tener lo justo y necesario, pero hay otras que se les va la mano. Y es allí donde hay que castigar a esos vivos. Y siempre dicen, nosotros no somos formadores de precios. Pero el formador de precios te aumenta a 10 o aumenta a 50. ¿Por qué haces eso? Pero bueno, pero digo... ¿Por qué razón? Está bien, pero digo, si uno... Si vos liberás los precios y no te ponés de acuerdo con nadie, y que cada uno venda el precio que quiere, y yo elijo a quién comprarle y a quién no, según mi bolsillo. Claro, eso es la libre competencia. ¿Entendés? O sea, uno puede competir tranquilamente dentro de un mercado con precios, con calidad, con servicios. La cuestión es que justamente por allí existen estos que se llaman origopolios en nuestro país. Son seis, siete, ocho empresas que manejan toda la cuestión alimentaria. Entonces es muy difícil hacer eso, competir con eso. Figurate que en su momento sancionaron la ley de góndola para priorizar... Sí. ...a la empresa y que... Estaba buena, la ley de góndola estuvo muy bien armada. Buena, está buena, pero bueno, no se aplica. Entonces, ¿qué pasa? Sigue lo mismo. Bueno, vos fijate, vos fijate este ejemplo sencillo y típico. Ando a un supermercado, ando a la parte de fideos secos, fijate fideos tallarines, vas a tener Don Felipe Matarazzo, Luchetti... Sí, 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 las primeras marcas, sí. Bueno, todas esas marcas. Ya no están primeras marcas, yo fui ayer y ya no se consigue en un supermercado. Pero ponele, están todas esas marcas, ¿cierto? Sí. Sí. Díjense, el Dorso, ¿cuál es la empresa? Sí, no, no, son todas las mismas, pero digo... Es la misma, Molino La Plata. Sí, 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 es la misma. Es la misma. Pero digo, las cadenas grandes de mercado, el supermercado, las cadenas grandes, abren una sucursal nueva sin plata, vos lo sabés bien. Sí, sí. Y compran primero la góndola, punta de góndola, el 30% para arriba a la altura de la vista, esas son las primeras marcas, vos segunda, tercera marca, te mandan abajo al piso. Sí, sí. Bueno, la ley de góndola estaba muy buena. Ahora, ¿quién no la aplica la ley de góndola? ¿Los supermercadistas o siguen poniendo mucha plata las empresas? A ver, las autoridades de la aplicación tienen que primero ser los abanderados de esa ley y sobre todo pasa que en nuestro país hay un deporte nacional que se llama hacer leyes. Hay leyes para todo, para todo. Pero ¿qué pasa? No se preocupan ni se ocupan los legisladores o sus autoridades de aplicación en justamente hacerle el seguimiento como corresponde. ¿De qué sirve largar esa ley de góndola que sirve para equilibrar la balanza de consumo si los que estuvieron a cargo de su sanción no se preocupan por el efectivo cumplimiento? Claro. Entonces, está mal, está mal porque justamente esas leyes, esas normas vienen a equilibrar la balanza de consumo frente a comerciantes, empresarios que son profesionales en su actividad en contra de los consumidores que estamos en una situación de inferioridad y no le cumplen. Claro. Entonces, algo está fallando. ¿Quién controla eso? ¿El gobierno o los supermercadistas? Por supuesto. No, por supuesto, el Estado. El Estado, perfecto. El Estado, regularmente, esas normas, la autoridad de aplicación son la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Perfecto. O las direcciones de comercio interior de las provincias. ¿A quién tiene que bajarle la pena? ¿Al supermercadista o a las primeras marcas que hacen lo que quieren? A los dos. ¿A los dos? Los dos son por igual. El supermercadista también es un vivo. Es un vivo. Especula, sobremarca precios. Hace de cuenta de que sí, que colabora con el Estado para determinados programas de precios diferenciados y sabemos que no los cumplen. Tampoco les exigen. Entonces, digamos, hay una cadena de irresponsabilidades. Y como siempre, como siempre la paga el ciudadano de a pie, el común, el que se levanta a las 4 de la mañana, se rompe el culo todo el día. Y ese es el tipo que termina pagando todas estas avivadas. Exactamente. Y el tema de que, a ver, y el tema que surgen estas cuestiones, este proceso inflacionario, donde está todo explotado, con un proceso eleccionario en el mes, también, la verdad que... ¿Cuál es tu lectura? Ahora que dijiste, hablaste de las elecciones. ¿Cuál es tu lectura acerca de lo que pasó? Ninguno de los dos tiene la llave para solucionar este problema. Ninguno de los dos. Digamos, va a tener que... A ver, cualquiera de los dos que asuma va a haber ajustes. Eso olvidarte. A ver, achicamiento, ajuste... No veo que ninguno tenga la llave mágica. Entonces, desde ya, les digo, o sea que no, ninguno tiene las de espada para decir al otro día, no, listo, la inflación se combate de esta forma, vamos a hacer esta. No, 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 ninguno tiene. Entonces, se vienen tiempos duros, tiempos difíciles, que vamos a tener que estar surfeando en lava, prácticamente, hasta que algún iluminado tenga algún proyecto, alguna idea, a nivel macro, por supuesto, para poder encauzar este río, ¿no? Claro. ¿Y la micro? ¿Y la micro? Y la micro, mirá, nosotros los consumidores nos hemos convertido en verdaderos fiscales de oficio. Vos viste que... Y sí, bueno, por eso te digo, hace una libertad de precio, no jodas, y yo decido. Exacto. Y vos, gobierno, encárgate de la macro y solucioname el país. Acuérdate que el consumidor tiene la herramienta más importante de toda relación de consumo, que es el poder de decisión. Claro, obviamente. Entonces, digamos, esa es nuestra herramienta más importante. Entonces, es fundamental, es fundamental que nosotros como consumidores comencemos a involucrarnos en estas cuestiones, porque aumenta el combustible y seguimos igual. Es como que, no sé si... Pero escúchame, te dicen que va a aumentar... Es como el desgano, sí. Te dicen que va a aumentar un 10% y hay cola de 6 cuadras. No cargés combustible, punto, no lo cargés. Bueno, ese es el tema, ese es el tema. Por allí nosotros en muchos momentos de nuestro país hemos planteado algún tipo de, por ejemplo, el boicot al consumo del tomate, de la papa, del combustible, del pan. Pero, digamos, sabemos que de ninguna manera eso va a cambiar alguna cuestión de lo económico, pero sí decir, aquí estamos los consumidores presentes. ¿Entendés? ¿Qué tendrían que hacer todos? No vamos a cargar nada, nos hacemos un día. Mirá lo que te digo, un día. Sí. Un día. Un día. Que te quedes en tu casa, un día, nada más en forma de reclamo, de protesta contra todo el sistema. Un día que lo hagas. Y bueno, Emanuel, vamos a hacer así. Vamos a hacer un día, me apremia el horario, tengo una hora de los viernes, pero me encanta hablar con vos y nada, si no cambia, el último que apague la luz. Exactamente, que apague la luz. No digas, así que enseguida se corta. Acá se corta la luz. Yo, pero esta semana dos veces me cortaron la luz. Así que, ¿te parece? Vamos a una tanda, pero antes agradecerte a Kiki que hayas pasado acá por Ecos en la noche. No, por favor, encantado siempre de participar en su programa y a suerte a la disposición. Te mando un abrazo, Emanuel Akiki de Deudas.ar. Ah, escuchame. Sí. Decime las redes antes de irte, decime las redes, justo íbamos a alargar la tanda, decime las redes. Ah, bien, 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 Deudas.ar me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Arco Acción Ciudadana o Emanuel Akiki, no hay ningún problema. Perfecto, te mando un abrazo, gracias. Abrazo, chicos, buen fin de semana. Gracias, gracias, buen fin de semana. Ahora sí.